El ciclo Maipú en concierto con conciertos de música popular financiados por el municipio han llegado a su final, con la magnífica presentación de la cantora criolla Lorena Astudillo. Fue aplaudida de pie por todos los presentes que se fueron maravillados con su música. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. La lluvia no pregunta cómo caer Dice cuestión el viento en cuanto sopla Y una colondrina se negará Al final del verano cruzar el mar Las mariposas visten con esplendor Sin debatir conceptos con el color No existe ideología en el florecer Y la melancolía de atardecer Que no, que sí, que no sé bien A dónde iré tan libre soy Mejor voy siguiendo a mis pies Por la huella tibia que deja el sol Yo te quiero bien, me interesa igual Y se vuelve el mundo mejor lugar Puedo decidir dónde quedo atrás Aunque asusten tanto Aunque asusten tanto Mi libertad Yo te quiero bien, me interesa igual Y la melancolía de la conseja Asciende la oscuridad, la luna se derrama hechizando el mar, la madruna teje la claridad. Mientras las crías llegan sin esperanza, cada pregunta al cielo sin responder va alimentando a menos de eternidad. Que cosa es chiquitita la humanidad, mejor me sueldo el pelo y vuelvo a cantar, que no, que sí, que no sé bien, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, mejor voy siguiendo a mis pies, por la huella tibia te deja el sol, que te quiero bien, me interesa igual. Y se vuelve el mundo mejor lugar, puedo decidir, no me quedo atrás, aunque sustentando mi verdad. ¡Papapay de la ira la raya la raya raya raya! ¡Raya raya! Aplausos